Hola, hoy en mi vídeo voy a hablar sobre el SIDA. El SIDA es una palabra que significa síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Esta enfermedad está producida por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus apareció por primera vez en África y se transmitió de los monos a los humanos. En los años 80 aparecieron los primeros casos, afectando principalmente al colectivo homosexual, por lo que se le llamó la peste rosa. Otro colectivo también afectado fueron los drogadictos. Hoy en día se saben las vías de transmisión de esta enfermedad y esto explica por qué fueron estos colectivos los más afectados. El VIH es un virus que no sobrevive al ambiente y que necesita una célula humana para multiplicarse y poder sobrevivir. Este virus se transmite de un ser humano a otro por tres vías. La vía sanguínea, la vía perigatal y la vía sexual. La transmisión por vía sanguínea incluye la transfusión de sangre contaminada, el uso de instrumental quirúrgico contaminado y el intercambio de jeringuillas contaminadas. Este último explica por qué los drogadictos se vieron tan afectados por la enfermedad. La vía perinatal incluye la vía placentaria durante el embarazo, el intercambio sanguíneo en el parto y la lactancia, aunque no se ha demostrado que el virus esté presente en la leche materna, pero sí por las heridas que produce el bebé al morder en el pezón de la madre. La tercera vía ha sido la más importante porque es la que más ha diseminado el virus. Esta vía de transmisión es la vía sexual. El virus se encuentra en altas concentraciones en los fluidos sexuales, como el semen, el líquido preseminal y el fluido vaginal. Cuando el virus uvH infecta a una persona, puede o no producir síntomas parecidos a los de una gripe normal, por lo que la infección pasa desapercibida. Una vez infectada, la persona es capaz de transmitir el virus, pero permanece asintomática. Este periodo asintomático puede prolongarse por años hasta que la persona desarrolle la enfermedad llamada SIDA. La enfermedad se manifiesta cuando el virus ya ha debilitado el sistema inmuno, provocando una inmunodeficiencia, lo que hace que el individuo no pueda protegerse de las infecciones. Antes de la aparición de los tratamientos, los enfermos de SIDA fallecían, porque sufrían múltiples infecciones, se debilitaban y aparecían tipos de cánceres. Actualmente existen tratamientos farmacológicos, los antirretrovirales, que disminuyen la carga viral sanguínea, mejoran la salud y alargan la vida de los enfermos. No se ha encontrado aún una vacuna contra el SIDA, ya que el VIH es un virus que muta su estructura, cambiando constantemente y apareciendo cepas nuevas. Por esta razón, la única forma de prevenir la enfermedad es evitando el contagio. Para evitar el contagio, hay que practicar sexo seguro con condón y no exponerse a sangre contaminada. Es importante saber que todo el mundo está expuesto al SIDA, y además que el virus no se transmite ni por el aire ni por tocar un afectado. Por lo que la discriminación que sufrieron los enfermos al inicio de la epidemia ya no tiene justificación. Esta epidemia afecta a millones de personas en el mundo. Ha provocado muchas muertes y el tratamiento existente es muy caro, y seguirá provocándolas hasta que encuentren la locura. Muchas gracias por su atención y acuérdense de protegerse contra el SIDA. Gracias. 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 Gracias.